Francisco en Colombia, lo que dice la gente. A la venida del Santo Papa es una bendición y tenemos que decir los colombianos de que es una bendición de que venga nuestro Santo Papa y de verdad que sí lo necesitamos para que él venga y derrame muchas, pero muchas bendiciones porque Colombia lo necesita. Hay mucha gente con mucho odio, hay mucha gente con mucha maldad, pero yo sé que con esas bendiciones que nos va a venir a derramar en Colombia vamos a encontrar a nuestros seres queridos que están desaparecidos porque eso va a pasar.